El Bajista y Rodrigo Ya me había encontrado con Rodrigo aquí Voy a mostrar porque yo estoy en una ficha Pero voy a poner doble para que no se... ¿Ata? Que es bien bonito, está súper lindo Y ahí abajo, se alcanza a notar Las fotos, ahí están ellos, guapetones Estupendo Eso Cuéntenos un poco, ustedes grabaron Hace poco un cassette Con cuatro temas, si no me equivoco No, mira, resulta que nosotros Hace exactamente un año Grabamos ya un cassette de larga duración Que hasta el momento Sigue vendiéndose y está distribuido por M ¿Y cómo han dado eso? Muy bueno, te puedo contar así como datos importantes Yo somos la única banda De rock pesado, trachero, por lo que llamamos así Que estamos distribuidos por M Y todavía el cassette, después de un año de producción Sigue vendiéndose Está bajado a las 20 y está perfecto ¿Cómo ha sido la recepción en las radios? ¿Te tiraron algún single a las radios o no? Mira, en este momento Por la antigua producción no Pero ya como vamos a entrar a la siguiente Nuestro segundo LP Ya estamos entrando de lleno a Tres single ¿Tres? O sea, bien ambicioso el proyecto No, pero es que tiene que ser así Sí, pero vamos a seguir Ahora, cuéntenos Tú, cuéntanos un poquito Algo Ustedes parten Los primeros días de septiembre A una gira por el sur ¿Qué parte del sur la gente de repente va a querer saber En qué parte van a estar? O sea, nosotros pensamos partir a Puerto Montt ¿Ya? Y de ahí pensamos ir a tocar a Coyhaique Y otro La primera parte de la gira O sea, que sería como una mini gira Concepción Que ahí hay más cantidad de gente Roqueera, todo el ambiente más movido Y después nos vamos en un proyecto más ambicioso A Coyhaique ¿Y en Viña cómo les ha ido todo esto? O sea, mira La pregunta es distinta Las actuaciones en vivo ¿Cómo es la recepción del público? Perfecto O sea, en este momento tenemos una cantidad de gente que nos sigue A lo largo de Chile también Y a través de correspondencia bastante Argentina también O sea, gracias a nuestras producciones La banda ha alcanzado bastante popularidad en el ambiente Ahora, algo que a mí, en lo personal, me causa como duda ¿Ustedes cantan en inglés? ¿Todo? Sí, pues O sea, es una pregunta que me han hecho bastante No, es que todo el modelo de inglés es que yo no puedo quedarme con la... Me ahogo, si te pregunto Te digo que es un hecho que... ¿Por qué en inglés? Por eso, es un hecho que en todos los países O sea, te hablo, Alemania, Finlandia, Japón, lo que sea Si tú quieres promocionar y proyectar tu trabajo Tiene que ser en inglés Pero, ¿y aquí en Chile? Por eso, a nivel nacional también es mucho más consumido El rock metálico hablando en inglés O sea, que yo no tengo personalmente nada en contra del castellano No, no, si me imagino que no Porque mucha gente puede pensar que nosotros estamos en contra No, 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 al contrario, mi pregunta no iba por ese lado en todo caso Pero, ¿no será bueno, digamos, a lo mejor tratar de abrir el mercado de esta música Que es principalmente en inglés Tratar de abrirla también en castellano Especialmente la gente que lo sigue usted a lo mejor mucho no entiende el inglés Yo pienso que el estilo de música que nosotros conocemos Nos suena como en puesta que suena bien en castellano ¿Pero ustedes tienen algunas canciones en castellano o todo en inglés? No, o sea, te digo, está todo en inglés Porque, de hecho, el grupo ya en este momento tiene una base Bien sólida y tiene un público Y yo te digo que no es un público solamente rockero pesado Hay de todo tipo de gente Así que, con lo que estamos haciendo no hemos tenido problema Entonces no tenemos por qué volver a retroceder ni a empezar O sea, estamos bien ¿Cuándo empiezan a grabar la próxima producción? Para septiembre ya empezamos a trabajar Entramos en estudio Para, si Dios quiere, sacarlo ya para diciembre el nuevo trabajo Oye, me parece súper bien Bueno, ¿tienen en mente algún videoclip o no? Mira, todo va a depender Si realmente el sello se va a poner con todo Porque ya nos depende de nosotros Y eso es lo que se está buscando en este momento Un apoyo más, un apoyo nacional de los sellos Hacia las bandas metaleras Nacionales, obviamente Bueno, pero de a poquito, de a poco, con el que Persevera alcanza Y que se den cuenta que tenemos proyección también Eso, me parece que Ojalá que les vaya súper bien en la gira Cuando tengan el nuevo material O el cassette que voy a ir a traer ahora Ustedes vienen para acá Conversamos de música La pasamos un rato bien Y nos cuentan cómo les fue la gira por el sur Y, ¿les gusta Creator o no? De todas maneras De todas maneras Bueno, vamos a ir entonces Un millón de gracias Nos despedimos con esto Y vamos con Creator y su tema Toxic Praise